Arbolestayla Al piso no compás Y en nada Al piso no compás Y en nada Silencio total Noche rara Silencio total Noche rara Silencio total Silencio total Noche rara Silencio total Silencio total Silencio total Silencio total Noche rara Noche rara Noche rara Silencio total Noche rara Noche rara Silencio total Silencio total Silencio total Noche rara Noche rara Silencio total Noche rara Loche rara Nonche rara Silencio total Galio